¡Hola! ¡Hola! Soy Padre Adam saludándote con una gran sonrisa, mucho, mucho, mucho amor y un beso grande. Toda mi niñez en Polonia fue marcada por un dolor profundo que sentía yo adentro de mi corazón y mi alma. Por el sentimiento del abandono debido a que mi mamá me dejó en mi pueblo en Polonia para venirse a Estados Unidos. Y todos me querían confortar tratando de hacerme feliz, diciéndome, ¡Tu mamá te va a mandar chocolates! ¡Te va a mandar dulces! ¡Te va a mandar una bicicleta! Yo no quería chocolates, yo no quería dulces, yo no quería una bicicleta, yo quería a mi madre, yo quería a mi mami. Y todas esas personas diciéndome, ¡Tu mami va a hacer mucho dinero y por fin van a tener ustedes un baño en la casa! ¡Ya no van a tener que surar afuera en medio de un frío tan enorme! Yo no quería un baño. Todos diciéndome, tratando de hacerme feliz porque yo lloraba todos los días. Ni se pueden imaginar. Diciéndome, ¡Van a tener una tele en la casa! Porque no teníamos televisor. Ya no van a tener que ir con el vecino. El vecino ponía la tele en la ventana y nosotros viendo la tele de la yarda, y ellos nos cobraban, ¡Vas a poder ver todas las caricaturas que quieras! Yo no quería caricaturas. Yo quería a mi mamá. Porque me sentía abandonado. Me sentía sin madre. Me sentía desmadrado. Como muchos se sienten. Ustedes, sin madre. Sentirse sin madre. Sentirse solo. Que ya no puedes más. Que ya no quieres vivir. Lo único que me confortaba no eran pensamientos de dulces o chocolates o de que voy a tener tele o bicicleta o baño en la casa. Lo único que me traía. Paz a mi corazón, en medio de todo este dolor, era una foto de mi mamá. Esta es mi mami. Yo traía su foto donde quiera. En la escuela miraba su foto, abajo de mi escritorio. Y eso me llenaba con paz esperando a que regrese mi mamá. Y la sentía cerquita de mí en su foto. Por eso hasta hoy en día traigo yo una foto de mi mamá en mi cartera. Y siempre miro yo su foto. Porque es tan bonito tener madre. Hasta el mismo Dios quiso tener madre. El amor de la mamá es tan bello y tan bueno que hasta el mismo Dios quiso probar ese amor. Por eso Dios también tuvo madre. Y tú tienes madre. Aunque la mamá es capaz de olvidarse de los hijos, dice la Biblia. Yo jamás me olvidaré de ti. Dios nunca se olvida de nosotros. Todos me dicen a mi padre cuando yo me siento mal. Cuando me siento agachado. Cuando mis problemas me abruman en esta vida. Cuando siento el peso del sufrimiento. Pienso en tu cara bonita. Pienso en el hello hello en tu campanita. Y eso me levanta el ánimo y me hace sentir que todo va a estar bien. Por eso estoy yo en sus vidas. Ustedes saben yo me llamo Padre Adam. A-D-A-M. Pero si hubiese nacido mujer mi mamá me hubiese puesto Ada. A-D-A. Entonces no hubiese sido sacerdote sino monja. Y así no me estuviesen diciendo Padre Adam sino Madre Ada. Así que soy una Madre Ada. Madreada. ¿No? En sus vidas. Para que despiertes. Por fin. Que no estés solo. Que Dios está contigo y yo sé eso. ¿Y sabes cómo sé yo que Dios está contigo? Porque yo estoy contigo. No estás solo. No es una coincidencia que estás viendo este video y yo estoy viniendo en estas fotos revellas a ti en este momento trayéndote la paz que ocupas el ánimo que ocupas y la alegría que ocupas para seguir adelante porque todo va a estar bien porque si Dios con nosotros ¿Quién en contra de nosotros? ¿Quién o qué? ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Alguna angustia? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún poder de esta tierra? ¿Algunos malos espíritus nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que hemos conocido en Cristo Jesús? ¡Aleluya! Esa es la actitud reciban no solamente al padre Adam sino reciban la madre Ada hoy para que despierten por fin los discípulos 48 horas después de la resurrección del Señor Jesús todos agobiados todos agachados en su dolor no sintiéndose abandonados como yo me sentía cuando estaba creciendo ellos también se sentían así estaban encerrados en su miedo en su paranoia paralizados del temor de qué va a pasar como muchos de ustedes qué va a pasar no con mis hijos qué va a pasar con mi matrimonio qué va a pasar con mi vida qué va a pasar con mi salud y Cristo llega en medio de ellos entra por la puerta cerrada que tenían cerrada por su miedo como muchos estamos encerados por el miedo no en la puerta de nuestro corazón y Cristo entra por esa puerta como quiere entrar ahorita por medio de mí por medio de la madreada y te quiere decir lo mismo que les dijo a ellos la paz esté con ustedes no la paz que da el mundo sino mi paz reciban ustedes y los discípulos no se enfocaron en que lo habían abandonado en ese pecado no se enfocaron en eso no no se enfocaron en qué va a pasar no sino se enfocaron en que Cristo vino y está se enfocaron en su presencia porque cuando está Cristo no falta nada cuando está Cristo estamos bien estoy bien está Cristo todo va a estar bien está Dios conmigo voy a estar bien yo vas a estar bien tú tengo madre no estoy desmadrado y tú también tienes madre porque el padre Adam y la madre Adam está contigo todo va a estar bien yo miraba las fotos de mi mamá como esta foto aquí está mi mami en la noche cuando no podía yo dormir no podía yo dormir lloraba y lloraba este soy yo el chiquito no rubio siempre re chulo y bonito y este es mi hermano y así vivíamos esta era la casita ven en Polonia nosotros y solamente con la foto de mi mamá como esta también miraba este soy yo y este es mi mami aquí antes de salirse de Polonia mi mamá para venirse a Estados Unidos no están solos yo estoy con ustedes los amo muchísimo y los bendigo siempre les mando un beso mucho amor y los bendigo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo hello 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 ¡Gracias!